Hola Colombia, hola Telemedellín, estoy aquí en Kazan muy feliz porque es la ciudad demasiado bonita. Hace una hora estuvimos en un fan fest y ya estamos caminando por las calles de Kazan y es una belleza porque mira, por un lado hay un fan fest con la música, con la rumba, con mucha gente y muchas hinchas de todas partes del mundo y otra parte de la ciudad es más histórica, donde mañana nos vamos a caminar más y te voy a contar todo que vas a ver primera. Aquí estamos al lado del río Volga, mirando el atardecer tan bonito, disfrutando nuestro tiempo. Aquí hay un escenario de la amistad, así se llama, donde la gente puede bailar y se bailan zumba o algunos bailes tan raros. También hay una lancha donde tú puedes jugar fútbol y ensayar un poquito, jugar el partido. Entonces, James Rodríguez, Falcao, si todavía tienen tiempo, tienen que arrancar para allá y ensayar, ensayar ahí. Así es, nos vamos Telemedicine.